Música 22 préstamos hemos aprobado en solo un año el primero de 45 millones el segundo de 250 millones de dólares el tercero de 250 millones el cuarto de 250 millones el quinto de 50 millones el sexto de 100 millones el séptimo de 263 millones el octavo de 50 millones de dólares el noveno de 100 millones de dólares el décimo de 21 millones de dólares el número 11 de 70 millones de dólares el número 12 de 120 millones de dólares el número 13 de 39 millones de dólares El número 14 de 40 millones de dólares. El 15, 50 millones de dólares. El 16, 300 millones de dólares. El préstamo 17, 155 millones de dólares. El préstamo 18, 100 millones de dólares. El 19, 250 millones de dólares. El 20, 80 millones de dólares. para un total de 3.800 millones de dólares en bonos soberanos con el número 21 y el número 22 también de bonos soberanos por 2.500 millones de dólares para un total de 8.855 millones de dólares que hemos aprobado en este Congreso Nacional para un total de 504.735 millones de pesos el 50% del presupuesto de la nación señores, y todavía quieren jugar con la inteligencia del pueblo dominicano mierda para todo el mundo, coño, dejó esta vaina, coño